El pasado lunes 9 de octubre la profesora Marta Inés Moreno y la profesora Lenita Angélica Riaño Martínez presentó ante el Consejo Consultivo de Mujeres el proyecto Mujeres Emprendedoras Poli. En el marco del foro, las mujeres seguimos proponiendo, decidiendo y eligiendo con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Esto nos contó. El día de hoy somos anfitrionas de un evento muy importante donde estamos recibiendo 250 mujeres de las diferentes localidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se firmará con los candidatos a la Alcaldía el pacto donde ellos se comprometen a incorporar en sus políticas públicas aquellas en beneficio de los derechos fundamentales de las mujeres. Para este encuentro contamos con 19 lideresas en representación de las localidades de Bogotá quienes conocieron el proyecto y extenderán la voz para que cada vez más mujeres puedan vincularse a Mujeres Emprendedoras Poli. Hoy nos encontramos en el Politécnico Gran Colombiano, la casa que ha aperturado que podamos presentar la Agenda Distrital de Mujeres, una agenda que va a estar durante cuatro años en los planes de desarrollo local y en el Plan de Desarrollo Distrital. Mi participación en esta agenda fue colocar las voces de todas aquellas directoras para que podamos tener facilidades de contratación, para que podamos tener mucha más amplitud de nuestras rutas de atención. Toda la diversidad está contemplada en esta agenda que será entregada a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y donde firmaremos un pacto aquí en la Casa del Poli que nos ha prestado su espacio tan hermoso para que se lleve a cabo este gran evento. Muchas gracias.